Hola, buenas ayer de Tema de Muerte, bienvenidos a un nuevo episodio de Paragon Overprime, en el cual esta vez vamos a jugar con Zena. Zena es un personaje original de Paragon Overprime, no existió en el Paragon original, la han hecho por completo ellos, los creadores de este nuevo Paragon Overprime. Y sinceramente parece bastante balanceada y bastante potente en muchos aspectos. He decidido grabar este vídeo, la cual es mi primera partida con Zena, me la he elegido en la jungla, al ser un asesino me imagino que la jungla le vendrá bien. Pero no tengo mucha idea de cómo va todo lo demás. Me imagino que el click derecho es su ataque más potente, y vamos a empezar pillando la piedra del destructor. Es un personaje completamente físico, así que vamos a intentar wildearlo, como haríamos con cualquier otro tipo de asesino físico. Y he decidido jugarla ya porque está en la rotación. Lo cual... ¿A Muriel qué estás haciendo? A Muriel muy seguramente quería poner un ward en medio, pero estaba ahí Fenmao esperándole. Ah, de hecho lo ha puesto, aquí lo tenemos. Pero Fenmao le ha cascado un poco, le ha zurrado por ese ward. Si quieres poner un ward, te vas a cobrar. Es lo que hay. Pues como decía, he decidido jugarla porque está en rotación y es un personaje que vale 6.000 de oro. Es el personaje más caro. Oh shit. Y por lo visto, con eso te puedes pasar. No lo sabía. Pensaba que se iba a quedar quieto en el primer enemigo que tocara, pero no. Vale. Las habilidades parecen bastante simples. También parece que tienen bastante poco cooldown, así que sin duda es un personaje de entrar gastándolo todo y luego salir. Y me preguntaréis, ¿por qué utilizas el click derecho? El click derecho le da velocidad de ataque. Cada vez que lo utilizas. Pues como ya os digo, este personaje vale 6.000 de oro. Es el personaje que más oro vale actualmente de todo el Lover Prime. Como veis, esa es su tercera habilidad. Los levanta del aire. Tiene ese espazo como de rayos, el cual le da un escudo. Vamos a atacar aquí. La torre del alivio está bajo ataque. Que parece que a esta gente le gusta pusear bastante. Y no vamos a poder matarlo porque no tengo cooldowns. Si hubiese tenido el click derecho ahí de nuevo, sin duda lo podría haber perseguido. Pero no es el caso. Ahí le hemos dado un sustete, pero nada más. Vale, yo creo que el click derecho es lo que debemos de subir. Parece su habilidad más potente. O la Q. La verdad, ambas parecen buenas. La E es simplemente CC. Vamos a pillar esto. Me la voy a montar un poco como si fuera una Kalari. No sé si es lo correcto. No sé si es lo correcto. La torre del enemigo está bajo ataque. Ha gastado la piedra, el root, no, es muy difícil pillar a Aurora, muy muy difícil. Ese personaje tiene mucha movilidad. Vale, sin duda voy a subir el click derecho y la Q. El porqué de esto, la Q para obtener más escudo, tal que así, tremendo escudo, pero no penséis que todo eso me lo ha dado la Q, sino me lo ha dado un poco el click derecho también. O sea, el click derecho no, el buff azul. Vamos a ver, esto puede ser un buen gun que han gastado las piedras no hace mucho. Y lo matan. Estupendo. Perfecto ese gun. De hecho me gustaría hacer el espíritu con ellos, pero no sé si este personaje lo suficientemente tanque como para aguantar ese espíritu. Pero sin duda si matamos al jungla... No, el jungla no va a pusear. Vale, ya tenemos la ulti. La ulti sí que parece una auténtica pasada, ya que te vuelve inmune y hace un montonazo de daño. Es una de esas habilidades que hace de todo. Vamos a intentar... Me gustaría ayudar ahora mismo a mi línea izquierda, pero estoy muy lejos. Así que vamos a intentar conseguir una muerte en Aurora. Que es difícil, es tremendamente difícil, pero tenemos la ulti. Tal vez eso nos ayude. No vamos a poder. Vamos a dejarle los last hits a Shevarov. ¿Cuánto le queda a esto? 14 segundos. No me da tiempo. Prefiero volver e ir para allá. Vamos a pillar esto para tener más velocidad de ataque. Vamos a ayudar a Shevarov con Kalari. Estoy escuchando a Kalari. ¡Lol! El teletransporte hacia atrás Muy bien, utilizado esos teletransportes por parte de Femmao Vamos a ir a la línea izquierda Que estos están intentando pedir una baja Y esa ha sido una ulti bastante buena Gracias a esa ulti es por lo que yo opino Que tal vez Rente Simplemente buildearla más como un asesino En plan, con mucho poder Más que a básicos Que también parece un personaje que tiene que darte bastantes básicos para matar Pero no sé si me va a dar tiempo Oh, Muriel le salva a los GT No, no, lo ha llevado a asesinar No, y se hace invisible Casi lo salvamos Casi, casi, casi salvamos A nuestro Murdock ¡Es hora! ¡Oh, mierda! La torre enemiga está bajo ataque. Esto es todo parte de mi plan. Nos va a venir muy bien. Buen clic derecho ahí por parte de Muldor. La ha salvado el ojete. Si quieren pelear, yo voy a pelear con ellos. El clic derecho de este personaje es simplemente buenísimo. Si Muldor viniera a ayudarme, ahora que hemos visto que está... ...Kalari en la derecha. Me encantaría hacerme el espíritu ahora mismo. Sería muy, muy bueno para nosotros hacernos el espíritu. Además es un espíritu de fuego... ...con lo que... ...pero ahora ya no podemos, porque ya no sabemos dónde está Kalari. Y además Kalari está a la izquierda. Lo cual nos complica las cosas. Si matamos a Kalari tenemos que hacernos el espíritu de fuego. Sí o sí. Lo que no me gusta tanto es ese teletransporte... ...extraño que hace después del clic derecho. A ver, eso... ...ayúdame con esto por favor. Vale, hecho 4% más de poder permanente Que no nos quita a nadie El teletransporte ese hacia atrás Es una putísima mierda No sé por qué hace eso No sé si es que va la partida halagada Cosa que puede ser Pues se va a roja, está allí contra tres Este se va a roja es todo un campeón Ha estado aguantando cada mierda absoluta Y se ha escapado siempre ¿Estás listo para tener un poco de divertido? El discurso de Anderle Ha sido sumonido por un enemigo La torre de EMI se destruye ¡Atenha, stay with me! ¡Ah! ¡Ah! ¡Incredir! El ALAR ha sido sinc, Esta Muriel es la polla Esta Muriel es muy muy buena Hay mucha gente que se duerme en ese personaje Que no le da el crédito a Muriel que merece Pero Muriel es un personaje nivel dios Vale, Sevaros, para ti Las he estado haciendo suficientemente bien Que me da igual dejarte Cosas Sé que van a estar en buenas manos Nuestra experiencia y ese oro Nuestro Muriel que está en la shit Nuestro Muriel que está muy bien Lo que es es Fenmao que está buceando como un loco Fenmao está remuerto O sea, no hay palabras en el diccionario Pues espérate No hay palabras Vale, muy muy bien jugado. Vamos a ver que más podemos pillar. Un enemigo ha sido destruido. Un enemigo ha sido destruido. También me interesaría algún ítem de defensa física. El buffo de velocidad de ataque es bastante significativo con el click derecho. Y además lo tenemos cada nada. Bueno, ahora lo tenemos cada menos. Por el tema de que llevamos ese... Esa habilidad. O sea, esa habilidad no ese objeto. No sé si debería de meterme aquí contra dos. No es todavía. Me pillaron. No era contra dos, era contra todo el equipo al final. Y sin duda necesito defensa física. Mirad esto. Vale, a ver. ¿Qué más hay por ahí que me dé defensa física? El spray maloliente. El spray maloliente. Sin duda. O sea, el fruto de la guerra. Sin duda. Esa habilidad ha sido destruida. Los enemigos de la guerra. No se han sido destruidas. No se han sido destruidas. Vale, voy a echar un vistazo aquí, que es muy probable que estén. No, no están. Pues me voy directo hacia el otro. Tampoco están aquí. Creo que puedo matar a Murdock, con la build que llevo ahora mismo. Bueno. No, no. 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 Vale, vamos a hacer el guardián. Del tirón. Guardián, chicos. Ayudita, hola. Ah. ¡Gracias por ver! Vale. ¡Esta Muriel es un dios! Lo único que estoy haciendo es confiar en Muriel. Tener fe es vieja en Muriel. Y me está salvando el culo constantemente. ¡Oh, shit! Pensaba que era uno solo. Y eran todos. Eran absolutamente todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!